Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Un poco de frío, ¿no? Bueno, no hay que olvidarse que estamos aquí a la orilla del río Paraguay y siempre en esta zona, entre uno o dos grados, estás por debajo de la temperatura, así que aquí hace más frío todavía. Pero el calor que ustedes brindan hace más placentero de que estemos todos juntos. Yo quiero, en primer lugar, recordar que hoy cumple, o está de cumpleaños el Canal 3. Hoy está de cumpleaños el Canal 3, cumple 30 años. Feliz cumpleaños para el Canal 3 y para todos los trabajadores de ese canal, que tiene su historia. Tiene su historia porque surgió en un momento en donde el gobierno provincial no tenía ninguna herramienta como para poder hacer conocer sus obras, sus acciones al pueblo formoseño. Y a nivel nacional había un gobierno de un signo diferente. Y la decisión del gobernador en ese momento, el doctor Floro Abogado, ha hecho de que naciera este canal en contrapelo de lo que decía el gobierno nacional. Pero fue por voluntad de un pueblo que acompañaba esa decisión. Así que feliz cumpleaños nuevamente, Canal 3. No puedo dejar de recordar que el día 7 falleciera un compañero, un compañero que ha sabido de militancia, de lucha y también ha sabido de cárcel, que es el compañero Rafael Menéndez. Para él, un caluroso aplauso. Y en el día de ayer, un amigo de Villafaña, diputado, mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, Ángel Vera, que aún seguramente lo están velando. Para sus familiares, sus amigos, desde aquí, nuestras sinceras condolencias. Muy bien. Estar aquí en la Escuela 31, en el barrio San Martín, como lo tiene catalogado, lo tiene identificado el municipio. Pero la comunidad aquí es cierto. Para ellos no es barrio San Martín, para ellos es barrio Sarmiento. Y está bien que así lo sea y así lo siento. Ellos sabrán por qué. La directora decía y explicaba la historia de esta escuela. Y en el momento en que ella, directora Paula, blanco, también de Villafaña, pero que está aquí, decía de que un 11 de agosto de 1919. Y yo pensaba, ¿qué gobierno había en 1919? Y había un gobierno nacional y popular, porque era el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Y entonces también recordaba que la semana pasada estuvimos en la Escuela 179 del barrio Don Bosco. Y esa escuela fue creada en el año 1952. Entonces decía, en 1952, ¿quién estaba el presidente? Otro que seguía la línea nacional y popular, Juan Domingo Perón. Y estas cosas no es casualidad. O no son casualidades. No es un hecho casual. Son la necesidad de tener en claro la política, pero en todo momento la ideología. Porque si nosotros sabemos qué ideologías tienen, sabemos para quiénes va a gobernar. Es decir, el poder que el pueblo lo enviste al servicio de quién va a estar. Por eso es que insistentemente nos quieren hacer creer de que ahora ya no existe ideología. Que da lo mismo todo. No, no, no da lo mismo todo. Hay que tener muy en cuenta qué es el neoliberalismo, qué es el individualismo, qué es el famoso libre mercado, sálvese quien pueda. Y el otro es el sentido de donde el pueblo es el que tiene que estar y el que más necesita debe estar acompañado por las políticas públicas. bien sabemos de que existen dos grandes teorías políticas y económicas en el mundo. Lo más conocido que es el capitalismo y que es el comunismo. Pero desde aquí, de la Argentina, Juan Domingo Perón creó una tercera posición. Y recién le hablaba yo del liberalismo que es el libre comercio. Dejar pasar, dejar hacer. El mercado es el que resuelve todo. Y por el otro lado, el comunismo es la explotación del hombre a través del Estado. Todo a través del Estado. Y una tercera posición que es creer en el mercado pero siempre regulado y controlado por el Estado en diferentes puntos. De tal manera que la riqueza que se genere a través de ese mercado, el Estado a través de políticas públicas la pueda distribuir y de esa manera entonces lograr la justicia social que es el fin último del peronismo. Esto es. Y ustedes dirán ¿por qué insiste? Si algo de esto también ya habló la semana pasada. Voy a seguir hablando y tenemos que seguir hablando todos los días de estas cosas y de esta diferencia que parece que todos igual. No es todos igual. Es mentira. Y yo decía la otra vez de que Durán Barba le enseñó cómo tienen que llegar o ganar una elección y no le enseñó a gobernar. Y después pensé yo dije me equivoqué porque no tiene necesidad al presidente de enseñarle a Durán Barba cómo gobernar. Ahí me equivoqué. Porque él sabe cómo y para quién tiene que gobernar y está cumpliendo la perfección de acuerdo a la ideología que él representa y al sector que él representa. O sea todas las medidas que él tomó tomó para favorecer al sector que él representa. O sea que no hay necesidad nadie le tiene que enseñar ya está en su ADN. Así que esto tenemos que tener en cuenta. Veo que dicen un acérrimo opositor al gobierno y yo le diría no un acérrimo opositor al gobierno un acérrimo defensor del pueblo formoseño. Si el gobierno entendiera y cambia de política voy a ser el primero en aplaudirlo y felicitarlo porque nuestro pueblo con las políticas que ellos están llevando adelante está sufriendo. ¿Qué nos quieren hacer creer? Nos quieren hacer creer que la década pasada se hizo todo lo peor. O sea que ellos cortan la historia como ellos quieren. Nos dicen no nos cuentan de que cuando Néstor llegó había casi 70% de pobreza en la Argentina. No nos cuentan de que llegó al gobierno después de una debacle. Y pongamos que sea cierto de que haya dejado 30% de pobres pero de 70 a 30 hay una diferencia. Son 40 puntos que se ha bajado. Lógico, si uno fragmenta la historia y ve nada más que el momento que asumió pero nos cuenta la consecuencia nos dice que antes tuvo un gobierno que es un gobierno de la Unión Cívica Radical un gobierno de la Rúa por eso muy bien siempre dice el diplomático periodista escritor Asís dice el tercer gobierno radical claro dice el tercer gobierno radical porque el primero fue de Afonso el segundo fue hablando en este periodo democrático no de los 83 para acá el segundo el de la Rúa y este es el tercer así lo llama jocosamente el tercer gobierno radical aunque pareciera que los amigos radicales en este gobierno no se sienten muy cómodos porque no son tenidos en cuenta como ellos hubieran preferido y como hubiera sido porque en definitiva sobre la estructura de ellos pudieron llegar al gobierno pudo llegar al gobierno el actual presidente yo quiero compartir con ustedes estas cosas pero bueno ahora también hablemos de las cosas nuestras aquí en aquí en Formosa de nuestro barrio acá a todos los representantes genuinos del barrio Sarmiento que son los los del Club Sarmiento nuestra iglesia de San Luis Rey y recién pensaba cuando veía el Club Sarmiento y Oti decía cómo era el Club Sarmiento antes yo también tuve la suerte de conocer cómo era y pensaba recuerdo cuando venía del interior tenía un restaurante no sé si llamar restaurante era un lugar donde se comía y había un plato muy predilecto de ese lugar que era Surubi Sanabria venía para comer el Surubi no sé los más jóvenes se van a acordar Surubi Sanabria después por el nombre del dueño del cocinero ahora se le dice chef no es cierto pero en esa época le llamábamos cocinero después se fue se fue allá cerca de la plaza San Martín bueno y después se fue después se fue y recordaba esas cosas pero también no se vayan a olvidar porque todo nadie lo mencionó ustedes también tenían una comparsa muy interesante acá Guajira claro Guajira se olvidaron de Guajira y hay un vecino inclusive que le dicen Guajira Benítez bueno lo veo por ahí en el diario a veces protestar cosas pero bueno mi saludo para él particular particularmente también aunque por ahí no esté muy de acuerdo con lo que está con lo que hacemos pero no importa alguna vez se va a convencer y seguramente se va a sumar decía la directora que era la primera vez este operativo viene a la escuela 31 sí a veces hay ese preconcepto de que la escuela 31 como está en el centro no es la escuela que más necesita y bueno y a veces se cometen esos errores porque esta escuela no solamente que es una escuela integradora por lo que veo y aprovecho también para agradecer en su persona y a todo el plantel docente de esta escuela y de los distintos niveles porque aquí funciona la escuela inicial primaria secundaria ciclo básico secundario y también de educación permanente bueno para todos mi agradecimiento pero muy particularmente que al ingresar aquí estaba la expresión escrita de todos los alumnos y la verdad que eso me ha conmovido muchísimo así que muchas gracias señora directora por este gesto y decía que es una escuela integradora pero no solamente integradora por que los chicos con capacidades especiales o diferentes vienen a recibir el servicio educacional aquí sino integradora también porque aquí en esta escuela muchos niños y niñas de nuestros vecinos paraguayos de Alberti vienen a cursar sus estudios aquí en este lugar que generosidad del pueblo argentino del pueblo formoseño y usted habló de solidaridad y explicó que es un valor un valor que uno trae de lo que le enseñan en la casa y fíjese usted que hoy la palabra de hoy justamente habla de que Jesús predicaba en la sinagoga y llegó el momento de la ofrenda de la limosna entonces él decía guarda con los escribas que son las personas que siempre están en los primeros bancos en la sinagoga en los banquetes y entonces se puso a observar cuando iban entregando su ofrenda estas personas entregaban ofrenda muy muy grande muy de mucho mucho dinero y después venía una viuda humilde viuda y entregó solamente dos monedas y Jesús pregunta quiénes de todos los que vinieron a dar su ofrenda a Dios más y él respondió quien dio más fue esa humilde viuda que entregó dos monedas ¿por qué? porque todos los otros entregaron lo que le sobra en cambio ella entregó de lo que no tiene de lo que de lo único que tiene entregó de su humildad entregó inclusive a lo mejor entregó lo que le podía servir para comer ese día bueno eso yo creo que es la mejor expresión de la solidaridad dar como diría el Papa de lo que duela no dar lo que sobra dar lo que duele buenos queridos amigos y amigas de este barrio tenemos hoy que ir a visitar a otro otro barrio barrio 2 de abril que nos estarán esperando y yo creo que con este frío nos estarán esperando también ansiosamente como lo hacen en todos los barrios y en todas las provincias de este tema de 20 años con este operativo solamente expresarles una vez más mi profundo agradecimiento por la forma en que nos han recibido con mucha alegría con mucho amor y con mucha alegría y con mucho amor también me despido de todos ustedes paz y bien muchas gracias aplausos